Hola, estamos con Diego Silverman acá en Los Ángeles en el evento mundial de Microsoft. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, ¿cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Y bueno, te tocó para toda Latinoamérica una unidad de negocios que creo que está revolucionando el siglo XXI para Microsoft, que es toda la propuesta en la nube, ¿no? Y la idea era contarle a los clientes así muy brevemente, así por tac, tac, tac. Vamos a ir paseando por este muy lindo stand del 365 y vamos mirando un poco qué hay, qué hay en la nube. ¿Está todo esto, por ejemplo? Sí, bueno, estamos justamente anunciando Office 365, que es nuestra oferta de productividad en la nube para empresas de todo tamaño. ¿Qué es Office 365? Es básicamente correo electrónico, mensajería, colaboración en la nube, basado en Office, que es el producto, la suite que más uso del mundo tiene, con más de un billón americano, o sea, mil millones de usuarios en todo el mundo. Por ejemplo, estamos viendo que tenemos donaciones de Office 365 para empresas, para grandes empresas, que básicamente se llaman nuestra plataforma de productividad y colaboración a la nube, nos permiten tener los mismos servidores y los mismos beneficios con los que hasta hoy en día podían encontrar las empresas con servicios on-premise. en la nube o en ambientes híbridos. Pero lo más interesante, lo podemos ver en estas funciones que tenemos aquí, que es Office 365 para pequeñas empresas y profesionales independientes. Esta es una suite de productividad en la nube que arranca desde 6 dólares por usuario por mes, o de que renta 6 dólares por usuario por mes en los países de Latinoamérica donde lo tendremos disponible, y ofrece la misma tecnología que hoy en día pueden usar solamente las grandes empresas, a un costo muy accesible y de manera muy sencilla para pequeñas empresas y profesionales independientes. Esto es, para simplificarlo, Office y toda la plataforma de colaboración de Microsoft directamente en la nube de manera instantánea. ¿Vamos a mirar un poquito más por acá? Dale. Porque por ahí la gente no sabe lo que es el Word, sabe lo que es el Excel, pero hoy en día Microsoft tiene otro tipo de offerings, ¿no? Vamos por aquí. Dale. Tenemos por ejemplo, SharePoint es nuestra plataforma de colaboración. Para simplificarlo es la posibilidad de compartir documentos e información y tener Wordfields de colaboración. Estamos llevando a la nube y es parte de Office 365. Office 365 es una suite que integra en la nube nuestros productos más importantes de Office 365. También tenemos aquí, estamos mostrando nuestra suite más conocida, Office, que en alguna de las versiones de Office 365, en alguna de las ofertas que tenemos disponibles, tenemos directamente la posibilidad de, o bien tener, Office Web Applications, en el caso de nuestro producto para pequeñas y medianas empresas, que son versiones limitadas para edición y pequeños cambios de nuestros productos más populares de Office, Word, Excel, PowerPoint y OneNote. Y en el caso de grandes empresas, tenemos la posibilidad de suscribirse de manera, pagando una cuota mensual a Office, directamente en la nube. Buenísimo. Tenemos Link por allá, ¿verdad? Tenemos Link. Link es nuestro producto de comunicación instantánea, videoconferencia, voz sobre IP. Como podemos ver, es un producto súper fácil de usar, súper atractivo. Aquellos que estén familiarizados con mensajería instantánea pueden ver que es básicamente una interfaz similar que permite ver toda la gente que está trabajando en la empresa o en empresas que trabajan con mi empresa. Puedo ver el estatus, por ejemplo, si están amarillos, si están en ese momento fuera de la computadora, a ver si están disponibles, rojos, si están ocupados, y puedo interactuar con ellos. Puedo comenzar una conversación con video, puedo comunicar, puedo compartir documentos, puedo trabajar sobre documentos de manera simultánea. Esto es parte de Office 365. ¿Qué? Aquí tenemos Exchange, que es uno de los componentes, nuestro producto de... Un core, digamos. Un core. Un core, donde en Office 365 llevamos, obviamente, mensajería a la Numer, con el agregado de que estamos ofreciendo protección contra spam, antivirus, hasta la familia de Forefront, que está incorporado dentro de nuestra oferta de la Numer. Y la gente, aparte, va a tener muchos gigas de mail, que eso para vos es importante. Un Exchange administrado profesionalmente, porque lo está administrando Microsoft, con 25 gigas de espacio por usuario, lo cual es... Bueno, bastante interesante. Más que es suficiente. Sí, sí, sí. Aquí tenemos algunas ofertas de dispositivos que nos implementan un Microsoft 365, como la línea de teléfonos en el equipo de nuestros socios de negocio, o headsets auriculares para utilizar, o dispositivos para hacer conferencias, donde podemos verle la cara a todos los participantes en una reunión. Ah, guau. Múltiples participantes. Ah, mirá vos. Buenísimo. ¿Qué más tenemos ahí? Es un stand bastante completo, ¿eh? Sí. ¿Queremos algunos de los productos que complementan la oferta de productividad de Microsoft? Por ejemplo, un vicio, que sirve para representar, lógicamente, información. Muy bien. Buenísimo. El último punto, tenemos un marketplace de Office 365, donde va a haber disponibles cientos de miles de aplicaciones y servicios de algunos socios de negocio de Microsoft que complementan la experiencia de Office 365. Ah, o sea que uno va a poder parametrizar ciertas soluciones, o sea... ¿Va a poder buscar soluciones que complementan Office 365? ¿Va a poder buscar un socio de negocio de Microsoft que ayude a implementar Office 365 o dar servicios adicionales? A una industria muy vertical, alguna necesidad específica o algo así. Buenísimo. Bueno, Diego, muchas gracias, ¿eh? Bueno, gracias a vos.